Música Cocinamos a fuego lento lomo en manteca, receta tradicional, una receta super fácil y cuando la pruebes nunca te faltará en casa. Música No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Música Lo primero que tenemos que hacer es pelar, lavar y secar muy bien nuestros dientes de ajos. Música Luego con mucho cuidado vamos a ir machacando los dientes de ajo. Los que veis, como me pasa a mi, que hay algunos que son demasiado gordos, lo que hacéis es cortarlo en dos trozos o en tres trozos y ya está, no hay ningún problema. Música Como veis en esta receta, los ajos son muy importantes, por eso yo le he puesto bastante, porque me gusta ese toque que le da de sabor los ajos. Música Si el carnicero no te ha limpiado el trozo de lomo, lo tienes que limpiar tú de esa grasita, esa telilla blanca que no queremos y lo cortamos en cuatro trozos. Música Ahora vamos a poner todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta. La manteca, que os comento que si es ibérica, muchísimo mejor. El ajo, el lomo, que os digo lo mismo, si es ibérico, por supuesto, muchísimo mejor. Música El pimentón dulce El orégano Música La hoja de laurel Música Y la sal Música El vinagre Y por último, el agua Música Tapamos con la tapadera Música Ponemos a temperatura alta Y dejamos que se haga durante cinco horas Cuando haya pasado aproximadamente hora y media o dos horas que la manteca se haya derretido Tenemos que coger, abrir la tapa, como estáis viendo, y mezclar muy, pero que muy bien, los ingredientes Esto es muy importante, que se mezclen bien Y luego ya dejamos que termine de hacerse Música Mirad Esto ya está cogiendo colorcito Y cuando se mezclen bien los ingredientes El sabor es Espectacular Música Como ya os he dicho antes Cuando hayamos mezclado bien Volvemos a tapar Y dejamos que termine de hacerse Mirad Este es el resultado Después de haber pasado cinco horas Haciéndose a fuego lento Esto es una maravilla Música Pasamos en un tupper O en un bol Pero que tenga tapadera Vamos a poner Primero sacamos los lomos Los trozos de lomo Música Podéis hacerlo también con el trozo de lomo entero Sin partir Pero de esta manera La carne coge muchísimo más sabor Y eso es súper importante Que tenga sabor el lomo Música Cuando tengamos El trozo de lomo En nuestro tupper O en nuestro bol Lo que hayamos elegido Vamos a cubrir Con ese líquido Que ese líquido Es la manteca Cubrimos por completo La manteca Dejamos que se enfríe Y luego lo metemos en la nevera Un día O sea, si lo hacemos por la mañana O por la tarde Hasta el día siguiente Para que la manteca Se cuaje Y el lomo Coja todo el aroma Del orégano Del pimentón Del laurel Que eso es lo que le va a dar Ese sabor Música Mirar Al día siguiente Este es el resultado Una receta tradicional De lomo En manteca Como veis La parte de arriba Está toda manteca La parte de abajo Está el vinagre Y todo eso Que eso lo vamos a quitar Ahora vamos a coger Quitamos la manteca Y sacamos Los trozos de lomo Música Sacamos los trozos de lomo O bien lo cortáis en rodajitas O si está muy blanda Como a mí me ha pasado Que es que Se ha hecho tan blandita Que se deshacía Pues lo que he hecho Es ponerlo en trocitos Que está igual de bueno Lo he utilizado Como vais a ver Ahora en la foto Última Así como en bocadillo Pero lo que me ha sobrado De lomo Lo he troceado En trocitos Así de esta manera Y lo he añadido A la manteca Colorá Que se llama De esta manera Lo he mezclado bien Y nos lo hemos comido En un pispás Para el desayuno Y para la merienda Así que tenga bastante mantequita Que le coja bien Todo el sabor En el pan Que rica Se me está haciendo la boca Agua nada más que de ver El vídeo ahora mismo Que rico ¡Suscríbete al canal! Una vez que esté bien untado De manteca Le añadimos La carne del lomo Como veis Yo se lo he puesto Así desmigado Porque no lo he podido cortar En rodajitas Porque estaba Que se deshacía En la otra parte De pan También Le añadís Manteca Cerramos Y a disfrutar De este delicioso Bocadillo Que no hemos puesto De lomo En manteca Una receta Súper tradicional Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría leer Tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información ¡Gracias!